Gran gala, otra, sí, no, 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 otra vez como que no lo, no es que no lo esperábamos, porque uno hace todo como para que le vaya bien y funcione y que guste, pero como que siempre nos sorprende el jurado, ¿no? Y está buenísimo que pase eso porque... Yo creo que también hoy fuimos más parecidos, yo me lo pedí a venir, todo siempre puede fallar, ¿no? Pero más parecido a lo que hicimos la primera gala que gustó, que es muy teatral, pero bueno, también en algún momento vamos a tener que bailar cuarteto y vamos a tener que no va a ser siempre teatro de Dios. Claro, el ritmo se presta también para hacerlo así, claro. Y hoy te luciste también como cantante. Sí, estoy sacando mi disco por Spotify, un disco de pasta estoy sacando, sí, queríamos también como cambiar eso, pero esto es ella que te dice, ¿y vos cantás? Sí, a ver, dale, dale, vamos. Pero porque esto es porque haces, si yo no tengo con qué no pondría a cantar a nadie, ni a bailar tapa a nadie. Cami, una gran noche, ¿cómo la viviste vos? No, muy divertida, muy divertida, la disfrutamos un montón, tuvimos mucho ensayo, mucho laburo, la coach que se desvela a las 4 de la mañana pensando en qué puede hacer. Qué sé yo, las mejores devoluciones. Yo creo que la primera vez fue como más, lo sentimos más, y ahora como que lo tomamos como con la responsabilidad esa de poder seguir manteniendo ahí un nivel. ¿Pero ustedes son conscientes que hay todo un país atrás de ustedes? Sí, somos conscientes. A nosotros le mandan mensajes a nosotras, cuídalos a la mejor. Todo Uruguay, todo Uruguay, cuídenlo, que buen equipo que les tocó a Maxi, acompáñenlo. Son muy re amorosos. Venga a Uruguay. Sí, hermoso. Sí, sí, somos conscientes, sí, claro, sí, 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 y porque se siente la buena onda, se siente el cariño de la gente. Yo que también, que voy a Uruguay también a trabajar y a hacer los programas, también lo vivís ahí en la calle y es hermoso, es re lindo. Ya vamos a ir con las chicas para que lo puedan disfrutar y vamos a ir al programa para que las conozcan y para charlar ahí con los amigos. Y para brillar también ahí. Y para bailar ahí también. Claro, con una cosita, hacemos un chauzeta, claro. Sí, con todos. Sí, con Coco, con Cuca, que baila muy bien, muy bien. Toca la batería mejor, pero baila muy bien. Con Lucía, que también baila bárbaro. Con Jocas, que es... ¿Viste las palmeras? Bueno, es más duro todavía que una palmera. Gracias, eh. Vamos, gracias. Y a seguir brillando. Gracias por la huevea, por la cabala ahí. Porque vos me ofrece...